Hay un autor uruguayo, se llama Leo Maslía, es un tipo, es un genio hermano, y el loco hace precisamente esto, porque es un hueón así absoluto, pero absolutamente irreverente, y el loco por ejemplo, el hueón es muy hábil como pianista, y hay una canción que toca una canción de Mozart, y el loco le puso letra encima, y la letra es una hueá así, para cagarse la risa hermano, se llama El perro de Mozart, ¿cachai? Y el loco cuenta la historia del perro de Mozart, que el hueón estaba con sus patitas como en un matrimonio, tocando el piano, y el loco está tocando Mozart y cantando encima esa hueá, ¿cachai? El perro de Mozart, y como puras hueás de perro, y ese tipo de cosas, pues entonces tú estás escuchando Mozart, y a la vez estás escuchando algo entretenido, y el loco tienes canciones así como más profundas también, y tiene hueás como monólogos así como de humor, pero ese tipo de cosas yo creo que son, primero son más atractivas, y segundo nos acercan a todos, porque esa hueá como de, ay yo leo esto, o como no sé, a mí me gustan las películas subtituladas en blanco y negro, y como que tengan triples lecturas, bueno a mí me gustan las de Marvel, y por eso no soy mejor o peor que tú, ¿cachai? Total. Igual a mí me gustan las de Marvel en todo caso, pero es un ejemplo, ¿cachai? Tampoco me gustan esas otras, porque son, a veces la mayoría son como muy pretenciosas, igual. Sí, no, y bueno, me maten mucho, quiero decir que, o sea, que una persona como tú que conoce bastante de todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Que hable, porque muchas veces la gente cuando, o sea, muchas veces la gente cuando tiene muchos conocimientos sobre algo, habla como con una superioridad moral o ideológica, ¿sabes? Justo en ese sentido lo que dices de las películas, de que normalmente la gente que ve ese tipo de películas dice en plan eso de, no, ah, tú ves películas, ah, pero Marvel, ah, eso, vulgar. Sí, claro, te gustan distintas cosas nomás, pues, y es normal, pues, si todos somos diferentes, pues, hermano, venimos de mundos distintos, tenemos nuestros propios mundos también, nuestros demonios, nuestros fantasmas, nuestros gustos, nuestras ambiciones, nuestros deseos, y todo cabe en el mundo, hermano, el mundo es terrible, grande, todos cabemos en él, ¿cachai? Entonces, no, eso a mí no me gusta, y ojo que igual yo caigo y todos caemos de repente también en el prejuicio y en ese tipo de hueá, lo cual también es normal, pero también está bueno darse cuenta y tratar de no caer en ellos, porque al final logra distanciarnos, ¿no? ¿Y para qué vamos a distanciarnos si podemos estar cerca y al final es mejor estar con gente bacán, aunque no piense o no le gusten las mismas cosas que a ti, que estar con puros guanes pencas que le gustan las mismas películas que a ti, pues, bueno, la mierda. Total. Bueno, y ahora, Zebra, para acabar el podcast, que es verdad que te tengo aquí secuestrado, ya llevamos una hora y veinticinco de charla, te quería preguntar, es simplemente como cuatro cosas así generales de, es como un pequeño test que lo hago a mucha gente por aquí, sobre todo lo que ha sido su trayectoria, sobre todo en lo que es el mundo de baterías escritas, ¿no? Entonces, quería preguntarte, la primera de ellas, de todas las baterías que has tenido en tu carrera, ¿cuál consideras que fue la más difícil a la hora de escribir? Ay, buena pregunta. No, yo creo que la última, weá. ¿La del menor? Sí, pero no por el menor, sino que por lo que te dije hace un rato, por como las expectativas, y además porque, como ya había estudiado mucho más que para las veces anteriores, también me propuse como, ya existe como una media o un promedio de lo que hay que hacer y yo quiero llevarlo más allá, entonces para mí también fue más difícil porque me impuse a hacer cosas que no hago habitualmente, escribir de una manera que no suelo hacer, por lo tanto también me costó mucho memorizarla, weá. Mucho, mucho, mucho. Entonces, eso fue la más difícil de construir, ¿cachai? Y además de buscarle el ángulo porque, puta, el menor es un weón que, como te digo, no conozco, no conocía y el weón me caía bien. Bueno, me sigue cayendo bien. Entonces, como que inventar que odio al weón, no. A diferencia de los otros locos que, como que sí, bien, ¿cachai? No, no había mala onda con ninguno, pero estaba más lejos igual. Claro. En cambio, con este loco como que me caía bien, me identifico, caleta con las weas que hace, weón bien, ¿cachai? Entonces era más difícil, puta, tengo que odiar a este loco, no me sale. Y además que con las otras, con Proof y con Lírica, era como que no sabía muy bien el juego que estaba haciendo. Y con Asesinos fue diferente porque fue, Secretos de Sócrates es un formato aparte, entonces ahí como que dije, voy a escribir bien nomás y ya. Ok. Ahora, la pregunta contraria, o sea, la que te fue más fácil escribir. Con Lírica, puta. Con Lírica, pero siendo la primera, ¿no? Es que tenía muchos lados por donde entrar ese compadre, weón. Tenía muchos, ¿cómo se dice? ¿Flancos o flancos? Flancos, creo, sí. Tenía demasiados, weón, era como, hermano, un regalo así, toma. O sea, no menospreciar al loco ni nada, pero pensando en términos solo de batalla, tenía mucho por donde entrar. Ahora, en términos artísticos ya es otra cosa, como persona también. Pero en el ámbito de las batallas tenía mucho, hacía agua por todos lados, weón. Era muy fácil, weón. Ok. La tercera, que sería, ¿el rival que más te ha sorprendido en batalla? O sea, que más, no sé, que haya hecho algo más inesperado, tal vez, acuerda a lo que tú te esperabas, o que haya atacado por flancos que no te esperabas, no sé. ¿El que más te ha sorprendido? No, siempre me he esperado lo peor. Entonces, no... La vida, como que siempre me espero lo peor. Y a veces me juega en contra porque como que me preocupo demasiado en vez de ocuparme las weón. Pero yo creo que lo que más me desencajó fue con Asesino, porque weón se puso a freestalear caleta, hermano, pero caleta, hermano. Y la weón era otra volada, ¿cachai? Había conceptos y había una... Había... Hay reglas en la weón, ¿cachai? Hay un tiempo de duración, hay unos conceptos, y ah, el weón se pasó por el pico todo, ¿cachai? Eso me desencajó. Pero lo demás no, porque igual siempre fui a esperar que me dijera lo peor, pero con la mejor versión de cada uno de los contendores con los que he tenido. Y en el caso de Asesino, en particular, como era un formato tan rígido que el loco se lo pasara por la costura de los cocos así como así, y eso me desencajó así mucho. Eso me sorprendió. Ok, y ya para acabar, la última. La última, la mejor, o sea, la que tú te quedaría de tu mejor versión para ti. Ah, la última siempre, po. La última, ¿no? Ok, bueno, eso es una buena señal, además. Sí, po. Sí, de ahí para arriba, po, hermano. Esa es. Ok, bueno, pues... Ahora la que... Oh, no, perdona, eh. No, no, es que la que venga va a ser... Voy a ser más brígido, po. O espero hacerlo. Sí, por lo que. Uno tiene que ir mejorando, pues entonces voy a ser más... Más mejor. Más mejor que lo voy a tener. Bueno, pues, nada, Cebla, hasta aquí habría llegado ya el episodio de Free Talks, tío. Oye, muchísimas gracias por venir, por estar por aquí en la charla, y perdón también por secuestrarte una hora y media de tu tiempo. Tú, hermano, todos vientos. Gracias a ti, gracias a la gente del canal y a los usuarios. Y oye, suscríbanse, po. No, y seguir a Cebla, seguir a Cebla, que lo tenéis en la descripción, vamos. Por ahí tenéis los enlaces, así que ya sabéis. Y estarás por ir atentos a todo lo que ha hecho, tanto el tema de la música, el tema del libro, y bueno, también, por supuesto, al tema de batallas escritas, que ya te digo, ahora que empezó la rueda a dar vuelta ya no puede parar, así que espero que pronto tengamos noticias de algún enfrentamiento tuyo. Espero que sí, pues, hermano, espero que sí. Hubo un par de acercamientos, dos acercamientos, después de la batalla con el menor. Y yo les dije, hermano, háblame a mediados o finalizando marzo, porque voy a estar con el tema de la mudanza. Así que espero que en estos días ya alguno de esos llegue con una oferta más concreta y yo, vamos a hacernos mierda de nuevo y contaminarnos el corazón con rencor y amargura. Esa es, esa es. Bueno, pues, gente.